Bien, y otro tema importante que comentábamos contigo, Marlo, más temprano aquí en la edición central fue la votación para el adelanto de elecciones para abril del 2024. Hacia finalmente el día de hoy el Pleno del Congreso aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención del proyecto para adelantar las elecciones generales a abril del 2024. Este proyecto que fue además una iniciativa de la presidenta Dina Boluarte, pero este debate se dio nuevamente en medio de momentos de ardua tensión, algunos congresistas incluso presentaron, digamos, algunos carteles, algunos congresistas por parte de las bancadas de izquierda, carteles a favor de la Asamblea Constituyente, otros congresistas, digamos, indicando o mostrando en todo caso el no al comunismo. Sin embargo, ¿qué va a tener que pasar ahora finalmente? Se tiene que someter este proyecto de adelanto de elecciones a una segunda votación. Tiene que ser rectificado en una segunda votación para la cual se necesitan 87 votos. Después de que se consigan los 87 votos, finalmente empieza el plazo para que los organismos electorales puedan comenzar con todas las actividades correspondientes. Pero también al respecto, si es que no se consiguen los 87 votos, esto tendría que ser sometido a un referéndum. Vamos a escuchar a continuación en vivo por 24 horas las declaraciones de algunos congresistas. Me parece muy bien la acción de la Cancillería, está mostrando firmeza y está defendiendo la dignidad del Perú. Está bien que se rompan las relaciones con México. Está muy acertado el tema de declarar persona no grata al embajador Pablo Monroy. Creo que eso es lo que le correspondía a la Cancillería. Saludo esa actitud y esa decisión, porque la verdad que primero las palabras vergonzosas del presidente López Obrador... Bien, ¿cuándo sería esa segunda votación, Marlo? Esto tendría que ser precisamente rectificado, como bien lo hemos mencionado, en una segunda votación y en la primera legislatura del próximo año. Todo indicaría que sería en abril. La legislatura empieza en marzo, pero según las estimaciones de algunos congresistas, esto se tendría que someter en votación en abril del 2023. Pero antes, según lo que han indicado, se tendrían que aprobar algunas reformas políticas, como por ejemplo la modificación del artículo 117 que indica, o digamos para sumar la acusación a un presidente por actos de corrupción, o por otra parte, digamos, por parte de otras reformas también políticas, por ejemplo, impedir la postulación presidencial o congresal a personas condenadas por terrorismo. Nosotros vamos a continuar aquí expectantes sobre lo que representa este adelanto de elecciones, que ha sido aprobado en una primera votación y que podría bien calmar las manifestaciones que se han estado reportando a lo largo del país. Falta aún un pronunciamiento del Poder Ejecutivo y directamente de la presidenta Dina Boluarte Marisol. Bien, gracias Marlo por esta información.